Hola compañeros, algunos de ustedes me saben y otros de ustedes no me saben, pero me llamo Riley Stone. Pero algunos, estos años pasados han sido los mejores años de nuestras vidas. Sin embargo, pero otros, ustedes estos años han sido los peores años. De cualquier modo, en un año nos había marchado a la universidad. Es importante que nosotros miremos al futuro aunque es necesario que nosotros recordemos al pasado. Para hacer este, necesitamos disfrutar de los recuerdos del colegio. ¿Recorda alguien al partido de fútbol americano para la celebración de Homecoming? Había muchos aficionados en los gradarios y los jugadores están listos por el partido. Cuando el partido empezó, los aficionados aclamaron durante todo el partido. Cada ensayo los hizo aclamar más hasta el fin del partido cuando nuestro equipo ganó. Pensé que los aficionados corían por el campo pero no acuré. ¿Recorda alguien al baile de prom dos mil y diez? Me dudaba que pudiera ir divertido pero me equivocé. El rey fue de miguel y la reina fue Maradouli. Mientras, el príncipe fue Bruce Moore y la princesa fue en el yule. La comida de pasta, ensalada, pollo asado, pire de patatas, verduras helado y pastel de chocolate probó fantástico. El consejo estudiantil hizo un buen trabajo cuando se pusieron al baile. Desayó que el baile del año próximo sea tan bueno como el baile de este año. Por el otro lado, es una lástima que una persona desperdicia sus experiencias del colegio. Muchas personas en una universidad dicen, si no hubiera desperdiciado los años en el colegio, entonces estarán logrados en una universidad ahora. Es una pena que estas personas se sienten como si desperdiciara su vida. Para evitar este problema, les daré mi consejo a los estudiantes sobre cómo tener éxito. Les aconsejo que hayan todo de su tarea al más mejor de sus capacidades. Desde todo de su tarea está acabado, esté acabado, entonces tendrán más tiempo hacer otras cosas y recibirán más puntos que antes. También les recomiendo que estudien mucho antes de cada examen para no estar listo. Ahora, sacarán una mejor nota en sus exámenes y se mejorarán y ir a una universidad bien. Por último, les sugiero que te van a hacer amigos en todos los estudiantes y maestros posible. Entonces tendrán más confianza cuando terminen todos de sus proyectos. Si siguen mi consejo, entonces puedan y vivirán una vida mejor y morirán con más felicidad. ¡Suscríbete! ¡Adiós! 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 nuestros recuerdos y el conocimiento de mi consejo, podemos avanzar con seguridad que viviremos la mejor vida posible. Pienso ir a una universidad que se llama Truman, estudiar matemáticas y posiblemente hacerme una maestra de matemáticas. No estoy seguro de que todos mis amigos vayan a seguir mis planes y ir a la universidad, pero algunos de mis amigos los seguirían. Sé que mis amigos van a tener mucho éxito con lo que quieran ir. Por un lado, predigo que dos de mis amigos se harán maestros conmigo y todos nosotros trabajaremos en la misma escuela. Por otro lado, pronosticó que uno de mis amigos será en un lugar mal y acabará embarazada. No nombraré los nombres de estas personas, pero el sendero que ella está en es un sendero malo. En ambos casos, deseo que mis amigos vivirán en una vida feliz que les gusta. Me gustaría dar gracias a todos de las personas que me ayudan cuando estaba en colegio. Mi madre siempre ha hecho apoyado y fomentado para me dar dinero para cosas y ella ha ayudado con cada problema para todo la escuela. Mi padre también ha apoyado mi escuela, entonces, gracias. Todos mis maestros lo han hecho posible lograr mis metas. Especialmente, señor Cano, para avanzar mis habilidades de español. Finalmente, quiero dar gracias a todos mis compañeros y mis amigos para me ayudar a graduar. Es importante que recordemos nuestros años en colegio, pero también importante pensar sobre el futuro. Sigan mi consejo. Pueden vivir alegremente y superar todos de sus obstáculos en tu vida. Gracias por su atención y deseo el más mejor de suerte en todas de sus aventuras. Gracias.